Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. Saldando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos, danzando mi son. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome. Y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? ¡Vaya cuestión! ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. ¡Perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. ¡Vaya! Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. ¡Uh, uh! Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay con Ejí López aquí! ¡Ejí López! ¡Adiós! ¡Ejí López! Gracias por ver el video.